Hola blog, hoy vamos a hablar de la introversión. Primero vamos a empezar por definir qué rayos es la introversión y la extroversión. Tenemos como conceptos muy generales. La característica principal del introvertido está en el mismo nombre. Es una persona que tiende a interiorizar más sus emociones o sus pensamientos. En sí, su experiencia dentro del mundo es más hacia lo que él piensa, lo que está sintiendo y más hacia adentro, a diferencia de un extrovertido, que es como una coca light con mentos. Todo es hacia afuera y todo se exterioriza. ¿Pero esto qué significa en la práctica, en el día a día? Bueno, tú quizá no te defines totalmente como una persona introvertida o totalmente como una persona extrovertida. Y está bien, de hecho, teóricamente no se puede ser 100% de una cosa o de otra. Por ejemplo, yo a la hora de estar grabando no tengo problema en expresarme, en estar diciendo todo hacia la cámara y ahí soy extrovertido cuando estoy solo en mi oficina hablando a una cámara. Y cuando estoy con gente es todo lo contrario. Y pasa algo muy curioso, que yo conozco personas que son bastante extrovertidas, que no tienen problema en hablar con gente, pero en cuanto ven una cámara, se cierran, se bloquean y se apagan. Entonces, es como un rango dominante, pero no absoluto en cada persona. Y mi intención con este video, y está en el título de Guía para Introvertidos, creo que a la vez va a acabar siendo un recurso para las personas que son más extrovertidas puedan entender un poco cómo funcionan otras personas y no digas Ah, es que este güey es muy raro, sino que entiendas realmente por qué ciertas personas actúan como actúan. Por qué ciertas personas prefieren estar en su casa viendo una película tranquilos en lugar de estar en una fiesta alrededor de gente gritando. Ninguna de las dos cosas es mala, es simplemente algo con lo que te sientes más cómodo. Recuerdo que cuando a mí me lo explicaron una psicóloga en primaria, me lo explicó con energías. No energías físicas, sino energías como eso de hippies. Me dijo que, por ejemplo, las personas extrovertidas recargan su energía estando con otras personas. Necesitan convivir con otras personas para ellos sentirse mejor, para sentirse funcionales. Por ejemplo, una persona extrovertida cuando está sola por un tiempo considerable tiende a caer en depresión o tienden a sentirse mal o que les falta algo. Y generalmente en cuanto vean otras personas y conviven, ¡pum! se levantan y todo está padre. Es todo lo contrario que una persona introvertida. Una persona introvertida, generalmente cuando estamos mucho tiempo con gente, nos cansa. Así pasa, es como si te descargaran. Es tedioso de repente estar con muchas personas. Y como digo, al contrario, para nosotros recargar nuestra energía, preferimos estar un tiempo solos, estar un tiempo en un lugar silencioso, tranquilo, que conozcamos en el que estemos a gusto. Y eso pues nos recarga energía para luego convivir con personas y luego descargarnos con esas personas y regresar a estar tranquilos en soledad para recargarnos. Muy simplemente así es como funciona la introversión y la extroversión. Ahora, no es un secreto que vivimos en un mundo en el que la dominancia o la mayoría de las personas son extrovertidas. Podemos verlo tan solo aquí en YouTube. La mayoría de los youtubers es gente que está en la calle gritando por todos lados. Y eso crea como un desbalance para quienes somos introvertidos. Los primeros años de mi vida yo no sabía qué carajo estaba pasando. No entendía muy bien por qué yo a lo mejor no me sentía cómodo pasando enfrente del salón a hablar o conociendo nuevas personas o saludando gente. Era algo que me incomodaba muchísimo. Incluso mis papás pensaban que había algo malo conmigo. Quizás sí hay, pero estamos hablando de introversión nada más ahorita. Y a medida que vas creciendo y aprendiendo te das cuenta que no, que es un simple rasgo de la personalidad y hay situaciones en las que tienes que ser extrovertido. No te queda opción. Ya di ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la escuela cuando tienes que hablar con otros alumnos o en la vida diaria. Por ejemplo, yo cuando tengo que relacionarme con mis clientes no puedo ser cerrado. Tengo que, digamos, actuar de manera extrovertida para poder tablar una relación y poder hacer mi trabajo. Así que, vlog, te propongo esta idea de serie de videos dentro del canal. Una serie que siento yo que puede servir tanto para personas extrovertidas a entender un poco más el por qué somos así, el que no tiene nada de malo ser así y el cómo actuar en ciertas situaciones que son necesarias para la vida. Y para las personas que son extrovertidas, entender un poco cómo funciona el otro lado del mundo que no es tan dominante y no juzgar, no decir, ah, es que este güey es raro porque está sentado ahí y no nos habla. Quizás los odia y es muy mamón. No, sino entender que hay personas que funcionan un poquito diferente a ti y cómo incluso tú puedes ayudar un poco a que se sientan mejor. Aunque, claro, todos somos responsables de nuestra propia salud mental, pero mientras más sepamos de otras formas de ser de diferentes personas, creo que puede contribuir a que la sociedad se mueva mejor. Así que este es como mi primer intento real de contribuir a algo usando este canal. Creo que la parte de correr funciona en motivar, pero motivar no siempre es suficiente. Creo que este tema en particular es un tema que a mí me puede mucho. Yo no soy un experto, yo no soy un psicólogo, pero me voy a apoyar de psicólogos y de gente que sepa explicar mejor qué onda con esto. Y, pues bueno, espero que pueda empezar a hacer, aunque sea un pequeño cambio, que se reproduzcan más cambios y que todo funcione mejor. Por lo pronto, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Escríbeme en los comentarios si te late esta idea o si no, igual lo voy a hacer, ¿me vale? Yo soy Fernando Muñoz, nos vemos en una próxima aventura. Y recuerda, no te asustes. ¡Suscríbete al canal!